Carlos Montesquieu corre desnudo en la serie del Caribe Es algo que tiene muchos dominicanos indignados, avergonzados y dolidos Por la razón de que Carlos tenía nuestra bandera amarrada en el cuello Primera cosa, mi bandera yo la conozco con un hermoso escudo en medio Y la bandera que Carlos lució en el medio del play no tenía el escudo Esta es mi bandera, el escudo, esta es mi bandera y la adoro, la adoro, la adoro Esta es la bandera de Suiza, si le quitas la cruz es una simple sábana roja Y no me digan que no, un simple cambio en una bandera la transforma automáticamente en otra cosa Pongo un clarísimo ejemplo, esta es la bandera de México Si le quitamos el escudo se transforma en la bandera de Italia A esta si le cambiamos un poquito el color rojo se transforma en la bandera de Irlanda En caso de que me equivoque y no esté en lo correcto, háblenme de este señor Este señor se violó la estatua de nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte Si, se lo violó, literal, pero se lo violó, se lo violó Casi nadie habló de esto, incluso en un video que hizo un señor Se escucha una declaración donde él dice que pasó un policía, lo grabó, hizo un comentario Y se marchó sin decir nada más En la descripción te dejo el link del video Estoy más que convencido que esto que hizo Carlos no estuvo bien Algo que me da mucho pique es la doble moral de nuestro país O sea, esto, esto no es una falta de respeto Esto no, o sea, meterse la bandera por el culo no es una falta de respeto Si van a hacer cumplir las leyes, todos tienen que cumplirla No solo es decir déjame agarrar este tigre porque es una figura pública Así la gente ven que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo Las cosas no son así Pero el problema es que nosotros tenemos la costumbre de darle demasiada importancia A noticias como esta y olvidarnos de las noticias verdaderamente importantes de nuestro país Lo que quiero decir con esto es que no intenten ahogarse tanto en un vaso de agua Me refiero a que hay más de 200 personas muertas por el dengue Pero cómo no vamos a tener dengue si casi todas las calles de República Dominicana están así Esta imagen me causa muchísima gracia Porque vemos una acera llena de basura O un basurero con una acera debajo, no sé bien lo que sea Pero el chiste de esta imagen está en que si nos fijamos bien El poste de luz está pintado de morado Y encima de eso si nos fijamos aún mejor vemos la cara de Danilo Medina Nuestro actual presidente En el 2015 hubo más de 190 feminicidios En el 2011 hubo más de 290 Y según internet en el pasado 2015 rompimos el récord Ya ven que hay cosas más importantes que Carlos corriendo en un play semidesnudo ¿Por qué no nos hacemos eco de estas cosas e intentamos solucionarlas? Pensemos en los reales problemas que tiene República Dominicana Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón ¡Gracias!